El sindicato ELA denuncia en una exposición la contradictoria política del gobierno de Navarra censurando libros escolares. El sindicato ELA, hemos organizado esta exposición de materiales didácticos que va a estar en la tetería La Luna de la calle Curia de Iruña hasta el 1 de febrero, de 5 y media a 7 y media de la tarde. Lo hacemos con un único objetivo que es normalizar lo que hasta hace poco era perfectamente normal y es que los libros de texto de los modelos en Euskera, tanto el A como el D, las referencias de Euskal Herria y los mapas de Euskal Herria se utilizan con total normalidad como se han utilizado siempre y sobre todo como los ha utilizado con normalidad el propio gobierno de Navarra en su día del PSN, luego de UPN y PP. Por eso hacemos la exposición para denunciar la contradicción de un gobierno, el de Barcina y consejero de Educación José Iribas, que ha censurado más de una docena de libros porque en algún momento aparece un mapa de Euskal Herria o alguna referencia a Euskal Herria cuando su propio gobierno utilizaba esos mismos mapas para fomentar la matriculación en Euskera en los años 80 y 90. Y bueno, han montado un índice de libros prohibidos que nos trae a la memoria la Iglesia Medieval, que también tenía su índice de libros prohibidos y bueno, la Iglesia por lo menos en 1966 eliminó ese índice de libros prohibidos. Aquí en Navarra estamos en el 2015 y lo hemos resucitado. Nos parecía y muy importante poner al alcance de todo el mundo estos materiales originales, tanto los libros de texto de entonces, las campañas del gobierno de Navarra de esa época, como los libros que ahora censuran y prohíben. Y que todo el mundo vea la enorme contradicción que es y el sinsentido de esa apocalipsis que el consejero Iribas y el gobierno Barcina quieren organizar, sobre todo para frenar y para criminalizar la matriculación en los modelos en Euskera. Ahora es el periodo de matriculación y desde el sindicato la animamos a todos los padres y madres a que matriculen a sus hijos en modelos con Euskera, a ser posible el modelo D y sobre todo que se viva todo esto con normalidad, con la normalidad que se ha vivido durante muchos años y los únicos que han intentado y quizá han conseguido en alguna medida romper han sido el gobierno de UPN de los últimos años. A8.info A9.info A9.nfo Bắt B come up